El señor juez se encuentra con baja médica por tres días, ya a la fecha hemos consultado a presidencia y no se tiene una designación de un juez suplente, por lo que voy a llevar un informe haciendo conocer esto al juez suplente para que dicte un nuevo señalamiento de audiencia. El señor juez se encuentra con baja médica, evidentemente estas son cuestiones que escapan a la voluntad de las partes, que escapan también a la voluntad de la autoridad jurisdiccional, nadie está exento de padecer una enfermedad, entendemos perfectamente, sin embargo estamos presentes ante el llamado de la autoridad y vamos a ser notificados seguramente con un nuevo señalamiento de audiencia. Hacer conocer también que se ha solicitado, como en todas las oportunidades, que esta audiencia tenga un carácter presencial para Luis Fernando en base al principio al derecho a la legítima defensa, el principio de inmediación además, para que Luis Fernando pueda estar presente y ejercer su derecho a la defensa material, es decir, pueda ser escuchado de la propia boca de Luis Fernando cómo es que ocurrieron o no ocurrieron, en todo caso los hechos que hoy llevan a una investigación dudosa y una imputación que no tiene asidero legal. Todo bien. Todo bien.